Hola, soy Antonio Velázquez y os mando un saludo muy fuerte a DTL. ¿Cuál es tu personaje en la serie Hermano? Sí, hermanos. Bueno, pues yo interpreto a Juan Torres, el hermano mayor de la familia Torres. Y bueno, es un chico apasionado, impulsivo, que sueña con convertirse en una figura del boxeo. ¿Cómo te has preparado el personaje? Pues toda la parte de boxeo, que imagino que te refieres, al principio pues me asesoraron, busqué y con la productora buscamos un profesor, Jero García, que ha sido el que se ha encargado y sobre todo un poco de que pareciese y convertirme en un boxeador. Y luego, lógicamente, porque claro, cada evolución, o sea, cada capítulo son cuatro años y es como una preparación continua. Cada capítulo de Hermanos es como si fuese una peli. Y ya te digo, el director ha estado muy pendiente de nosotros, hemos hecho un trabajo increíble con Salvador y con Joaquín Llano, hasta también otro director de la serie. Y son los que de alguna manera se han encargado de que, lógicamente, estemos con el personaje en cada etapa, que no nos salgamos un poco de ahí. ¿Cómo se puede conjugar luchar por una chica con tu mismo hermano, en la afección? Bueno, ya te digo que Juan lo que siente por Virginia es muy diferente a lo mejor a lo que siente Alberto. Son dos contrarios en ese sentido. A lo mejor Juan no es tanto como el amor de su vida en lo que siente Alberto. Alberto sí es una persona en la que ha sido como la persona que lo entiende, su mejor amiga. Y claro, son unos valores que ahí los tiene Juan y de pronto, claro, con el tiempo, cada vez más al lado de Virginia llega un momento que se enamora. ¿Lo que más te gusta de tu personaje? Lo que más me gusta de mi personaje, todo. Me gusta todo. Y no hay nada que no te guste. No, no hay nada que no me guste. ¿En qué género te sientes más cómodo? ¿En el teatro? ¿En las series? ¿En el cine? Pues donde haya que contar una buena historia. O sea, cine, teatro o televisión.